y lo que se le asignó, dadas las condiciones financieras del momento, se le asignó a la UNED un millón de colones como presupuesto para concluir, o sea, para el ejercicio este del año de 1977. Luis Guillermo Carpio entró el primero de mayo, un mes antes que yo, y Luis Guillermo Carpio estuvo como tres meses con la jefe financiera, Leticia Rojas, estuvo sentado así en una esquinita del escritorio de ella, porque él no tenía ni espacio ni escritorio. Hice la solicitud, recuerdo muy bien, la llevé, y estábamos allá en lo que se llamaba antes La Casona, el barrio Amón, y, no, barrio Borgesales Laman, perdón. La entregué y como a los 15 días me llamaron, me ofrecieron un puesto, muy interesante, era de auxiliar de contabilidad, y mucho mejor pagado del que yo tenía, pero mi aspiración era poder trabajar en un lugar donde me permitieran estudiar, en ese momento tenía muchísimas limitaciones y quise ingresar, y cuando vi que era una universidad nueva, no sabía ni qué era, me interesó muchísimo y fue en realidad muy gratificante haber ingresado. Comenzar con estudios generales, en cierta medida, es una recomendación de la Open de Inglaterra, de la misión de la Open de Inglaterra, porque son más generales, son más fáciles, nos daba tiempo, en primer lugar, para crear dos bloques para entrar a la carrera, el comenzar con estudios generales, y nos permitía atender a algunos estudiantes que estaban ya avanzados y que no habían hecho estudios generales, y poder de esa manera hacer que la UNED rindiera frutos muy rápidamente. Me contrataron como parte de la dirección de centros académicos, el director era don Celedonio Ramírez, en ese momento solamente él trabajaba, y nos contrataron a cinco personas para trabajar con él, dos de ciencias naturales, una persona de español, una persona de historia, y yo por matemáticas. Con estas, nosotros, cinco, junto con don Celedonio, teníamos que crear todo lo que era la metodología para trabajar, para que comenzaran los cursos cinco meses después. Eso fue en febrero, y los cursos comenzaban en el segundo semestre. Los que fuimos nombrados como coordinadores o jefes de oficina, en el caso mío, jefes de la oficina de ciencias, teníamos que hacer de todo. Teníamos que hacer audiovisuales, porque alguien tenía que hacerlos. De manera que, en forma improvisada, pero lleno de entusiasmo, y bien documentados, participamos en esos primeros documentos. Nosotros éramos polifuncionales, no solo en el sentido que ve que escribir unidades didácticas, hacer audiovisuales, abrir centros académicos, reclutar los tutores, y uno dice, qué experiencia tan bonita, cuando uno se siente parte de algo en el comienzo, y luego ve el gran desarrollo que ha obtenido. De hecho, nuestros fundadores consideraron que aquí había gente muy capaz, que podía hacer muy buenos textos, y de ahí que ellos contrataron a gente muy distinguida, especialmente en la Universidad de Costa Rica, para que escribieran los primeros textos, y todo lo demás era una labor de apoyo. La nuestra era ver cómo los estudiantes leían, aprendían el mensaje educativo en cada uno de los textos, y luego se les hacía un examen para demostrar que eso era así. Un buen recuerdo. De la Universidad, porque ella siempre me apoyó, y siempre me sentí bien en ella, porque ahí me quedé, por eso. Yo a la UNED la amo tanto, que si algo así, sólito, que pasara, que se quedaran sin presupuesto, que no pudieran trabajar, que no tuvieran gente, yo iría a trabajar a la UNED, o sea, yo iría. No iría para quitarle el bocado a nadie, sino que fuera una fuerza mayor, yo iría a trabajar a la UNED así. Entonces, esa presencia de la UNED, ya que empezó a verse en muchos sitios del país, eso fue muy importante. También el tema de las publicaciones, el que se le pusiera tanto énfasis a las publicaciones, con la metodología, la didáctica del caso, que también fue algo muy bonito, que estudiantes, digamos, de las otras universidades, empezaron a dar cuenta que también los materiales se les eran útiles a ellos. Entonces, ya ahí, digamos, el enfoque este, el tema de las publicaciones. Todo lo que fue, efectivamente, lo audiovisual, eso posicionó a la UNED muy rápidamente. Y también que tuviéramos otros programas, por ejemplo, el asunto, recuerdo muy bien, no solo del apoyo a iniciativas de carácter científico, sino también el tema de educación ambiental. Lo he vivido, lo he visto, conozco sus historias. Cuando las aulas se empezaron a llenar de personas que llegaban de la mano con sus hijos, los dejaban ahí a la par de su pupitre para recibir una clase. Y personas de adultos ya, que habían abandonado la universidad, porque tenían que trabajar o por atender a su familia, empezaron a regresar a las aulas. Empezó a darse una concepción social, educativa, social muy diferente. Y yo creo que el efecto que tiene la UNED hoy, ante la sociedad, lo toman ya no solo la UNED, lo toman todas las otras universidades como parámetro. Porque nosotros hacemos diferencia en muchísimas cosas. El sentido y el concepto regional que tiene la UNED ha empezado ya a calar en otros sistemas educativos institucionales de Costa Rica. Entonces, acompáñenos. Venga y asómese al novedoso sistema universitario que ha nacido en nuestro país hace apenas unos pocos años. Los sistemas de educación a distancia por naturaleza propia no pueden estabilizarse en un método determinado de llevar la educación hasta los estudiantes donde quiera que se encuentren. Y siempre supimos que la UNED debería acoplarse con el desarrollo de las nuevas tecnologías. No podíamos imaginarlas, pero ya desde los primeros discursos escritos está claro que sabíamos que esas tecnologías iban a evolucionar muy rápidamente y que había que capturar los beneficios que ellas brindaban con tanta rapidez como fuera posible. Realmente, la UNED ha cumplido un papel para lograr la mayor democratización posible en el acceso a la educación superior en Costa Rica. Es una misión que nos identifica como institución educativa pública en Costa Rica que está inserta en la razón propia de ser de la institución que nos ha dirigido, nos ha guiado durante 30 años y tiene que ser también la que nos ilumine para seguir cumpliendo este papel de acuerdo con las circunstancias cambiantes de la sociedad costarricense del siglo XXI. En aquel entonces, mi deseo era estudiar y esa era la visión que yo veía y por eso fue que desobedecí de alguna manera a mi padre. No fue que desobedecí, tal vez él lo que no quería era que yo me fuera a estudiar a San José y pues aproveché la oportunidad que fue la UNED en ese entonces de estudiar cerca de mi casa o en mi casa y la tomé y hoy estoy recibiendo los frutos de esa oportunidad que se me dio en ese entonces y todos estamos felices de haber acogido ese chance que se nos dio en ese entonces. Ok, el CONED es, podemos decir que es el hijo de la UNED y por ser parte muy importante también están los estudiantes del CONED reciben la misma atención que reciben los de la UNED. Nosotros tenemos que tener más presencia en los temas nacionales, tenemos que tener más beligerancia, todos como un todo, consejo universitario, comunidad universitaria y creo que le corresponde en buena parte al rector estar llamando a esa unidad permanente. Nos falta hacer una universidad más crítica con nosotros mismos, tenemos que buscar la forma para que la gente exponga sus puntos de vista sin tener, sentir miedo a que va a ser reprimido por eso. O sea, tenemos que devolver mucha confianza. Ahora bien, no quiere decir que hayamos hecho las cosas mal. Yo creo, por ejemplo, cada administración, cada proceso institucional vivió el momento y para poder llegar donde está la institución, en este nivel, que creo yo que es una universidad ya consolidada, que empieza a tener rasgos de universidad madura, es porque cada rector, cada consejo universitario tomó las decisiones adecuadas en su momento. Y ese conjunto, ya sabemos cuál es. Es el que usamos para hacer las compras. Medio kilo de posta. Un cuarto de libra de mantequilla. ¿Y cuando uno está con fiebre? Dos quintos de calentura. Calentura de pollo. Por ejemplo, la de potenciación, ¿de qué le puede servir? Bueno, supongamos que Ramón. Ramón. El pastor. ¿Se llama así? Yo lo acabo de bautizar. ¿Para qué? Para no tener que estar diciendo todo el tiempo nuestro pastor. Ah. Bueno, sigamos adelante. Resulta, pues, que nuestro pastor... Digo, Ramón. Bien, con esto hemos terminado. Esperamos que este programa, así como los próximos, que sirven de apoyo para sus estudios, sean de utilidad a los estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica y a todas otras personas que quieran acompañarnos. Muchas gracias. Seguidamente, las palabras de la señora Gretel Rivera Turcios, miembro del Consejo Universitario. Muy buenos días, señor rector, señoras y señores del Consejo Universitario, del Consejo de Rectoría, autoridades del gobierno, invitados especiales, galardonadas y galardonadas, catedráticas y catedráticos, directores, jefes de oficina, compañeras y compañeros. Un saludo a las sedes conectadas por medio del programa de videoconferencia. Para mí es un honor dirigirles estas palabras en nombre de las compañeras y compañeras del Consejo Universitario en torno al benemeritazgo. Inicio estas palabras con parte de un acuerdo que tomó el Consejo con motivo de reconocer el esfuerzo y dedicación a personas que buscan la superación y aportar algo al país. Abro comillas. La Universidad Estatal a distancia ha logrado su benemeritazgo gracias a la particularidad de sus procesos de enseñanza, que se caracterizan por llevar la educación y la formación a las zonas más alejadas y menos favorecidas, permitiendo así la movilidad social de manera permanente, prioritaria y ejemplar. Cierro comillas. Este texto, como les dije, forma parte de ese reconocimiento a las personas que por sus valores de dedicación, esfuerzo, perseverancia, buscan su superación y a la vez favorecer al país, pero además nos lleva a la introspección de lo que representa la Universidad Estatal a distancia para los y los funcionarios, estudiantes y en general la sociedad costarricense, al haberse convertido desde hace tres años en una institución de educación superior con el rango de benemérita en la educación y la cultura. Considerar esta significativa palabra, benemérita, derivada del latín beneméritus, que implica digno de galardón, es ver reflejado el esfuerzo, compromiso y arduo trabajo para hacer realidad un proyecto que se gestó en el año 1977. Para esa época en que, según lo expresado por Ramírez en la revista Espiga 2009, abro comillas, las posiciones ideológicas positivas se manifestaron en los escenarios económico, social, cultural, educativo y marcaron así el futuro del país. Cierro comillas. La UNED formó parte de las instituciones de educación superior que tuvieron gran injerencia e impacto en el porvenir de nuestra nación desde ese periodo. No obstante, la Universidad Estatal a distancia nace con otra naturaleza que la caracterizará a lo largo de sus 33 años de servicio a nuestra República, pues desde su génesis orientó su ley de creación, el estatuto orgánico, su misión y visión hacia fomentar el acceso a la educación superior a grupos de personas que por motivos económicos, geográficos, de género, discapacidad, etarios o culturales, no lo habían logrado y no lo han logrado muchos de ellos. Asimismo, nuestra universidad posee una particularidad que la hace única en nuestro país, así como en la región centroamericana, la cual trata sobre la modalidad distancia, en que lleva a cabo los procesos de aprendizaje y enseñanza. Para ello, promueve y utiliza la mediación pedagógica con base en la diversidad de los recursos impresos y tecnológicos que la institución ha proporcionado para potenciar el aprendizaje autónomo, la interactividad con la otra y el otro y con los demás, de manera que robustece la formación humanística, de respeto a los derechos humanos, de pensamiento crítico, reflexivo, donde la creatividad y la innovación favorecen el compromiso con la sociedad, los principios éticos y el ambiente. La esencia de la Universidad Estatal a Distancia radica entonces en esa responsabilidad social que la ha caracterizado desde sus inicios. Pensar en cómo coayudar con el país en el desarrollo de sus pobladores y con las peculiaridades señaladas de manera integral, la ha convertido en el organismo democratizador de la educación superior. En palabras de apoyo en la Asamblea Legislativa para el otorgamiento del benemeritazgo, el diputado Bienvenido Venegas señala precisamente ese sentido democratizador de la UNED cuando expresó, comillas, es importante manifestar que la UNED no solamente le ha dado ese impulso económico al país, fundamentalmente en el campo educativo, sino también ha logrado democratizar y universal la educación como prácticamente ninguna otra institución lo había logrado. Cierro comillas y le agregaría a las palabras del señor Venegas, un impulso no sólo económico, sino humano en el campo educativo de nuestra nación. Reflexionar en torno a la significancia de la Universidad Estatal a Distancia para Costa Rica nos tomaría no sólo la mañana de hoy, sino que este tema sería tratado en otros ámbitos académicos, como lo ha sido y será en los congresos universitarios, que gracias a ellos hemos reorientado nuestro creacer universitario en la búsqueda de la excelencia y la calidad que día a día, y gracias al trabajo de todas y todos los que conformamos esta beremérita institución, vamos logrando en nuestro caminar. Por ello, en el 2008, conscientes nuestras autoridades del Consejo Universitario de la importancia de que la comunidad universitaria de la UNED debe interiorizar el valor y el compromiso que significa ser institución beremérita de la educación y la cultura, acuerda declarar el 10 de octubre como día del benemeritazgo de la UNED, razón por la cual nos encontramos reunidos hoy en esta sala. Procura además el espíritu del acuerdo que la administración cada año disponga, que involucre en la intervención en los diferentes sectores de la institución, el académico, estudiantil y administrativo, en forma inclusiva, mediante los recursos tecnológicos que dispone la universidad. De ahí que estamos conectados con centros por medio de este programa maravilloso de videoconferencia. Es así como por medio de ocho acuerdos en los cuales promueve el reconocimiento anual para funcionarios y estudiantes de la UNED que brinden aportes destacados y de excelencia para el logro, el liderazgo y la proyección de la institución, es que se logra obtener la distensión a personas postuladas para tal fin. Y según la concertación del jurado calificador de reconocimiento anual de los funcionarios y funcionarias y estudiantes distinguidos de la UNED, estos son las personas que reciben este galardón. En la categoría de estudiante distinguido, Rebeca Porra Salas, estudiante distinguida 2010. Jairo Morales, mención honorífica. Los y las estudiantes de la universidad son el espejo en el cual podemos ver reflejada la labor académica y administrativa de la UNED. Acompañarlas y acompañarlas en el proceso educativo en una forma integral permite recibir estas nominaciones con gran satisfacción, puesto que se confirma que la investigación, la creatividad, innovación y sobre todo la permanente búsqueda de la calidad y excelencia potencian en las poblaciones estudiantiles la adquisición del conocimiento en forma significativa. Indagar permanentemente sobre nuevas maneras de ofrecer el conocimiento para que el mismo cumpla con el sentido democratizador que nos permite ostentar nuestro benemeritazgo, es el reto permanente para las y los académicos de la institución. Recibir esta distinción, estimadas y estimados estudiantes, de una universidad benemérita de la educación y la cultura, les reclama una conciencia hacia el compromiso con la sociedad, los principios éticos, el ambiente, los valores de respeto, tolerancia y pluralismo hacia la diversidad, de manera que sus actuaciones deben ser consecuentes con los postulados que le han permitido a la UNED obtener tan apreciado galardón. En la categoría de funcionarios distinguidos administrativos, don Arnulfo Solano González y doña Lidia Urbina O'Neill, han sido declarados funcionarios distinguidos de la categoría administrativa. Qué orgullo son ustedes para la UNED. Administradores de centros universitarios de poblaciones tan alejadas como Jicaral, y no tanto, pero con características muy especiales como Limón. Don Arnulfo, pionero de la UNED, doña Lidia, años después ingresa a la institución y ambos coadyuvan en la conformación del concepto de centro universitario en la modalidad a distancia. En los tiempos de don Arnulfo, quizás solo tenía algunas ideas en su mente de qué trataba esa educación a distancia. Por su parte, doña Lidia buscó la UNED para superarse, y la institución la acogió no solo como estudiante, sino posteriormente como funcionario. Ambos potencial humano fundamental para el desarrollo de la universidad. Miguel Mondol, en la revista Espiga 2009, páginas 82-83, nos cuenta en el apartado de su artículo, Tutores y pedagogía en los comienzos de la UNED, que dice, abro comillas, los tutores y tutoras destacaron el papel relevante que jugó el centro universitario para el nuevo enfoque pedagógico. El centro facilitaba una comunicación personal entre el tutor y la estudiante. Y agrega la pregunta esencial, ¿cuál era la función fundamental del administrador del centro en ese entonces? Entonces, esta pregunta en esos tiempos es pertinente y ahora también, porque la función del administrador en el centro universitario debe ser de un líder positivo y positiva, que potencie la institución en forma integral, y desde el nuevo enfoque de un centro activo, no solo en la gestión administrativa, sino en los ámbitos académicos, social y cultural, el benemeritazgo así lo reclama, y estas personas involucradas desde las diferentes sedes deben atender este llamado. En la categoría de funcionario y funcionaria distinguida en el área académica, desafortunadamente fue declarada desierta. Este asunto lo lamenta en toda su extensión de la palabra el consejo universitario. Sin embargo, igualmente desea manifestar que la UNED es benemérita gracias a los aportes, no solo de los sectores mencionados, sino por la contribución de la academia. La producción intelectual de nuestra universidad ha recibido múltiples distinciones, al igual que otros programas que contribuyen con el desarrollo educativo del país, como lo son los colegios científicos. Es por ello que el reconocer los esfuerzos que llevan a cabo las personas que conforman el ámbito académico, con el fin de contribuir a que la UNED represente la institución que permite hacer efectivo el significado de ser benemérita, nos obliga a reorientar las disposiciones universitarias y de la academia hacia la generación de, abro comillas, espacios que generen conocimientos para las soluciones a los problemas naturales, económicos, éticos, políticos y culturales de la nación. Osorno, Zúñiga y Ramírez, 2009, en revista Espiga. Cierro comillas. Permitiendo así la sostenibilidad en el tiempo de una universidad reconocida como benemérita. Catedrática y catedrático de la UNED. A la luz de la celebración del benemeritasco, la universidad consideró oportuno entregar a profesionales que lograron alcanzar el más alto nivel en la universidad. Catedrática y catedrático. Las señoras Belia Govaere Vicarioli, Nidia Lobos Solera y los señores Víctor Fallas y Manuel Murillo son las personas que gracias a su espíritu investigativo, a la búsqueda constante de la innovación y el deseo de generar conocimiento para el enriquecimiento del café universitario, se les otorga la condición de catedrático y catedrática. de la Universidad Estatal a Distancia, institución benemérita de la educación y la cultura. Tremenda responsabilidad, compañeros y compañeras. Dado que sus conocimientos y experiencia con educación a distancia, la comunidad universitaria y la sociedad esperan de ustedes, al igual que de otras personas de igual rango, que asuman liderazgos en la generación de soluciones académicas para el crecimiento y mejoramiento universitario. A manera de conclusión, es necesario indicar que el Consejo Universitario es consciente que debe resolver grandes retos para responder a la demandante condición de universidad benemérita, de la cultura y la educación. Pero estamos seguras y seguras que, con la colaboración de todos los sectores de la UNED, seremos capaces de lograrlo y responder en forma eficiente y eficaz a la transformación de la institución que, a sus más de 30 años de servicio, requiere renovarse en la búsqueda de valiosos aportes a la comunidad costarricense, con el fin que estos representen la esperanza para el desarrollo humano y educativo del país. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Grete. A continuación, la disertación a cargo del señor Luis Guillermo Carpio Malavasi, presidente del Consejo Universitario y rector de nuestra universidad. Distinguidas compañeras y compañeros del Consejo Universitario, compañeros del Consejo de Rectoría, señoras y señores, jefes de oficina, directores, distinguidos académicos, calardonados hoy como catedráticos, hago extensivo este saludo a sus familias que orgullosamente le acompañan. Un saludo muy especial a los funcionarios y estudiantes premiados hoy y mi agradecimiento eterno al jurado, quienes han hecho una labor excelente. Un saludo muy especial a don Rodrigo Arias, el rector de la UNED. A todos quienes nos siguen hoy por videoconferencia y por ONDA UNED. A todos los compañeros y compañeros universitarios, estudiantes, y por supuesto un agradecimiento muy especial a todo el equipo técnico que hace posible esta transmisión por radio, videoconferencia y en la grabación de nuestros estudios. La Costa Rica de hoy se remoza por tener un modelo social que ha sobresalido en su historia. Sus instituciones de servicio han mostrado la diferencia en una región donde nuestros índices de educación y de atención en salud nos han marcado para bien a través de los tiempos. Costa Rica se presenta al mundo como una nación con modelos educativos ejemplares en América Latina. La mejor educación superior de Centroamérica, los mejores textos educativos y una cobertura en todos sus niveles que impresiona a propios y extraños. La Costa Rica de hoy celebra su cultura, la que sin duda la presenta como una patria deseosa de vivir la paz, como un país con posibilidades de desarrollo, gracias a las bases construidas por nuestros antepasados, que pensaron que sus hijos y nietos, algunos aún sin nacer, tenían que recibir el país que aquellos añoraban y construyeron con su empeño, visión y trabajo. Esos hijos y nietos somos nosotros. Somos el futuro de quienes dimensionaron una nación educada, progresista y justa. Heredamos un país que no debía padecer la angustia que se manifestaba en latitudes no muy lejanas, que tuvieran niveles educativos que les permitiera visualizar un país en paz, con empleo digno, con respeto a sus leyes y un sistema solidario. Nuestra historia educativa presenta un capítulo muy relevante, que se traslada tan solo 33 años atrás. Un 2 de julio de 1976, se publica en el diario oficial La Gaceta, un proyecto que fue remitido al Poder Ejecutivo en oficio del 19 de mayo de 1976, firmado por el presidente de entonces, Daniel Oduber Quirós, del que extraigo para nuestra memoria un fragmento de su nota. El Poder Ejecutivo decidió organizar una modalidad de educación superior, que en otros países se llama universidad abierta, universidad para todos, universidad sin paredes o universidad a distancia. Se trata de renovar metodologías y permitir el acceso de la enseñanza universitaria a las personas que por su trabajo, por sus limitaciones económicas o por ser inválidos, no pueden seguir los cursos que ofrecen las universidades tradicionales. Hago aclaración que esto es copia textual. Esta nueva modalidad, que ya tiene experiencia muy fecunda en Inglaterra, España, México, Estados Unidos, Holanda y Alemania Occidental, entre otros países, no solo permite ofrecer cursos de alta calidad por medio del correo, la radio, la televisión, los discos, los filmes, las diapositivas y las cintas magnetofónicas, acompañado de un sistema de tutoría que permite una adecuada relación alumno-profesor, todo a muy bajo costo, comparado con el de la universidad tradicional, además, la universidad a distancia permite una difusión amplísima, pues pueden aprovechar sus beneficios grupos de personas que no están matriculados en el sistema, pero que se pueden aprovechar de sus servicios. Acompañado a esta nota, se expresa lo que se conoce como exposición de motivos, de los cuales me permito extraer. Llevar educación superior a gran cantidad de población adulta, que por diferentes motivos no pudo incorporarse al sistema de enseñanza superior tradicional y quedó sin la adecuada preparación. Dar solución al problema que plantea la población campesina y trabajadora, que tienen los méritos necesarios para ingresar a la universidad y que por motivos económicos, sociales y de ubicación geográfica, no han podido ingresar a la enseñanza superior. Acoger una parte importante de la población estudiantil, que año con año queda sin posibilidad de matrícula en los actuales centros de educación superior, y especialmente servir de apoyo a esos mismos centros con relación a la población estudiantil marginada en muchas carreras y que estando inscrita y habiendo aprobado cursos, en ese momento se encuentran prácticamente fuera de los centros de educación. Llevar la educación superior al sector obrero, tanto urbano como rural, sin que esto signifique un abandono de trabajo, con lo que el país conserva su fuerza laboral, que ahora podrá prepararse para un mejor desempeño de las funciones que realiza. Posteriormente, en la Asamblea Legislativa, en las discusiones tanto en la Comisión como en Plenario, se escuchan expresiones que nos hacen meditar en el contexto, y son estas algunas de las palabras textuales que he querido extraer de las memorias de entonces, dos fragmentos de estas intervenciones. Es de conocimiento general el fenómeno del joven que una vez concluida su formación universitaria, no desea volver a su ciudad natal o a su pueblo de origen, prefiere quedarse en los centros urbanos ejerciendo su profesión. La universidad a distancia evita este problema y prepara a esos estudiantes dentro del contexto en que se va a desarrollar su vida profesional. En el país democrático, como lo es el nuestro, no se puede negar el derecho que tiene todo ciudadano de aspirar a ser admitido en la educación superior. Sin embargo, el Estado actualmente no tiene los medios necesarios que le permitan ofrecer esa educación superior en una forma irrestricta. La demanda justa, por un lado, y la incapacidad del Estado para hacer frente a esa demanda. La universidad a distancia viene a ser parte de esa solución. Con la universidad a distancia se puede hacer realidad la democratización de la enseñanza superior porque se puede ampliar el abanico de oportunidades. Estas corresponden a diputados y diputadas que defendían un proyecto educativo nuevo, novedoso, revolucionario, que contaba con sus detractores, pero defendido por aquel ministro de Educación visionario que se propuso convencer que Costa Rica podía ser diferente si avanzábamos en modelos recién probados en Europa y si los tomábamos y los tropicalizábamos. Que podríamos tener una alternativa para democratizar la educación superior costarricense y permitirle así a un pueblo que tuviera la posibilidad de educarse sin abandonar su trabajo, cuidar y educar a sus hijos sin abandonar sus sueños, a buscar horizontes diferentes aunque no tuviera los recursos económicos, la posición geográfica o sus condiciones físicas para ser mejor persona, mejor ciudadano y ciudadana y sentir la satisfacción antes impensable para aquellos que no gozaban de esos privilegios, de recibir así un título universitario que le permitiera una movilidad social que le llevaría al progreso no sólo de su persona, sino de su familia entera. El ministro de Educación en una tarde del 28 de junio de 1976, cuando se discutía aquel proyecto, expresó en la Asamblea Legislativa, debo decir desde luego no hemos pretendido ni pretendemos en forma alguna haber descubierto la pólvora. Creer que estamos inventando un sistema novedoso de educación superior habiendo en otros países el sistema de educación superior llamado Universidad Abierta, sin paredes para todos, Universidad a Distancia está funcionando con muy buen éxito. Entonces, de lo que se trata es de poner a nuestro país al día en un método moderno ya probado que usa fundamentalmente los avances de la ciencia y la tecnología, abrir nuevos rumbos en la enseñanza superior y sobre todo ser vehículo de progreso y con acceso más democrático a la educación superior. Luego de arduas discusiones y sobre todo explicaciones de lo que representaba aquel modelo, un 16 de febrero de 1977 se aprueba en tercer debate la ley de creación de la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Treinta años después, en el 2007, en esa misma Asamblea Legislativa, otros diputados y otras diputadas analizaron un hecho discutido en ese mismo recinto en épocas diferentes y en condiciones muy diferentes. evaluaban el futuro planeado por aquel ministro y aquellos colegas, hombres y mujeres que habían aprobado un proyecto extraño para muchos, desconocido para la mayoría de entonces, pero muy conocido para la mayoría de ahora. En ese momento, uno de ellos dijo, conozco el trabajo que hace y ha hecho la Universidad Estatal a Distancia para poder llevar la educación a los rincones más alejados de este país, lugares donde anteriormente era prácticamente imposible que llegara a un centro de educación. Se ha logrado que muchos estudiantes de estos lugares sean universitarios gracias a la Universidad Estatal a Distancia. Finalmente, entre elogios e infinidad de reconocimientos, el 10 de octubre del 2007 se declara a la Universidad Estatal a Distancia institución benemérita de la educación y la cultura. Fue así como se escribió la historia de esto que hoy tenemos en nuestras manos. La Universidad Estatal a Distancia, nuestra UNED, institución benemérita de la educación y la cultura, donde ahora se cuentan sus logros, sus carreras, los centros universitarios, los programas de secundaria, sus graduados y graduadas, los estudiantes de los programas especiales, los de posgrado, los del centro de idioma, los programas de regionalización, las capacitaciones, los colegios científicos, su producción editorial, la de audiovisuales, su radio en internet, su producción multimedial, sus unidades didácticas, la extensión y su acción social y nuestra investigación. Grandes logros, dirían algunos, pero creo que es tan solo el comienzo. El proyecto de hace 30 años, el reconocimiento de benemérita de hace tan solo tres, lejos de agrandarnos, nos responsabiliza más y nos compromete no a pensar en lo que hemos hecho, sino en lo que debemos hacer. hoy pienso ¿qué sería de aquella mujer que estudiaba por las noches encerrada en el baño a escondidas luego de que su esposo se dormía porque él no debía saber que quería estudiar para superarse? pienso en aquel guardaparques que realizó sus sueños sin tener que descuidar el ingreso y sustento de su familia. Pienso en aquel privado de libertad que en aquella esquina de su celda con una vela y cubierto por una manta que impedía que saliera la luz para no molestar a sus compañeros de celda, hacía sus trabajos y proyectos aunque no estilizados por los efectos de una impresora ni adornados por el poder de una computadora los presentaba con buena letra y ortografía destacada. Pienso en aquella joven valiosa que aferrada a una silla de ruedas sostenta ya su licenciatura en educación reforzando sus aspiraciones de crecer cada día más. Serán estos los y las costarricenses a los que se refería aquel ministro de educación cuando defendía de forma aguerrida el proyecto de una universidad a distancia? Por supuesto que sí. Algunos conocemos sus historias y sus nombres pero hoy serán nuestros héroes anónimos porque son ellos y ellas quienes representan a miles y miles más que se han beneficiado con este esfuerzo de la sociedad costarricense pero son más los que vendrán muchos más tocarán nuestras puertas buscando esperanza respaldo y una oportunidad seguramente algunos de esos serán nuestros hijos o nietos o el hijo o la hija de nuestro vecino o el nieto de nuestro amigo no sabemos cuántos ni quiénes ni cuándo ni dónde pero vendrán y debemos estar preparados para recibirlos para ayudarlos para ser como el alquimista que toma sus sueños y los convierte en realidad la uned nació bajo condiciones únicas y es por eso que siempre será especial pero nos corresponde hoy cuando estamos en las puertas para asumir un cambio generacional sin precedentes plantearnos cuántos serán los caminos a seguir cuáles serán las sendas que nos llevarán a perpetuar su misión para que personas como las hoy mencionadas encuentren una respuesta que nos hagan sentir orgullosos de nuestro trabajo y aporte a la sociedad costarricense la historia de la uned es rica gloriosa sensible y única lo que somos hoy sin duda es por las decisiones de ayer por eso debemos brindar tributo a personas como los diputados del congreso de 1976 a su ministro de educación don fernando bolio jiménez a los rectores Francisco Antonio Pacheco don Chester Celaya Celedonio Ramírez y don Rodrigo Arias por ser esas personas que jugaron un papel único escribiendo la historia todos marcaron su tiempo con hechos que sin duda fueron las decisiones adecuadas en el momento oportuno para hacer hoy lo que somos para servir a una sociedad que nos espera y que ha fijado grandes esperanzas en nuestro quehacer para bienestar de esta gran familia que se llama Costa Rica gloria por hoy y siempre para la universidad estatal a distancia buenos días muchas gracias don Guillermo por sus palabras en este día tan especial como presentación artística en este acto contamos con la presencia del Instituto de Música ellos nos deleitarán con el primer movimiento de la obra piano trío en do mayor de Haydn gracias 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 Gracias. 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 Se le agradece mucho al Instituto de Música por su presentación artística en esta actividad. Gracias. Seguidamente, se realizará la entrega de los premios a funcionarios y estudiantes distinguidos de la UNED 2010. La señora Maritza Zúñiga, miembro del jurado calificador, indicará la justificación de la entrega de los premios. Gracias. 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 Felicidades. Felicidades. Felicidades a doña Lidia y muchos éxitos. Felicidades a doña Lidia y muchos éxitos. premio al funcionario administrativo distinguido, señora Lidia Urbina O'Neill, quien se encuentra enlazada por medio de videoconferencia desde Santa Clara. El señor Carlos Morgan, vicerector de planificación, le hace entrega del certificado como funcionaria administrativa distinguida. Un aplauso por favor. Aplausos. 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 ¿Usted gusta dar algunas palabras? Reconocen mi labor, que lo hago y lo seguiré haciendo con todo cariño, porque estoy enamorada de mi trabajo y de mi UNED. Bueno, quiero saludar a don Rodrigo Arias, que lo vi por ahí. Y gracias también a don Rodrigo, a Luis Guillermo y a todas esas personas que, como le digo, reconocen la labor que realizamos día con día. Muchas gracias a don Carlos por estar aquí conmigo y a los compañeros Régulo, Marbelli y Marilyn. Estamos aquí en Santa Clara de San Carlos en una capacitación de la Comisión Interuniversitaria Regional. Y gracias al Instituto Tecnológico y a Diego, que nos dieron la oportunidad de enlazarnos y compartir este día tan inolvidable para mí, con todos los que están ahí en el Paraninfo y en las otras sedes universitarias. Muchas gracias a las compañeras de Limón, que también están en la sala, enlazados. Gracias y que Dios les bendiga a todos. A usted las gracias, doña Lidia, y muchas felicidades. Se va a dar la mención honorífica al señor Jairo Morales Mora, del Centro Universitario de Talamanca. Él igualmente nos está viendo por medio de la bioconferencia. Jairo Morales es un estudiante de Educación General Básica, primero y segundo ciclos, y su historia inicia cuando nace el proyecto universitario en Talamanca. A pesar de situaciones adversas, Jairo siempre se mantiene con una actitud positiva y concibe a la UNED como un cambio hacia el éxito. Actualmente trabaja con el Ministerio de Educación Pública como educador de primaria en la región de Talamanca, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos y abriendo las puertas del saber a otros habitantes de esa zona. También pertenece al Comité de Desarrollo de su comunidad, en donde pone a disposición su liderazgo, brindando un aporte significativo hacia el crecimiento académico en regiones de difícil acceso, creyendo en la superación de los individuos. El estudiante Jairo Morales siempre se ha caracterizado por su esfuerzo, su valentía, deseos de superación, perseverancia y lucha, además de ser un líder en su comunidad. Muchas felicidades a Jairo y éxitos. Mención honorífica, Jairo Morales Mora, quien se encuentra enlazado desde el Centro Universitario de Limón. El señor Gonzalo Mena, funcionario del Centro Universitario de Talamanca, le entrega el certificado de mención honorífica. Un aplauso, por favor. Jairo, ¿gusta dar unas palabras? Buenos días al señor rector Luis Guillermo Carpio, a los miembros del Consejo Universitario, autoridades invitadas en general, no puedo dejar de particularizar a don Rodrigo Arias Camacho, compañeros funcionarios de la Universidad Estatal de la Distancia, personas homenajeadas, saludos cordiales a todos. Debo aclarar que el señor Jairo Morales no se encuentra, o no logró llegar a recibir ese homenaje, debido a la distancia que debía recorrer y por otras razones. Sin embargo, él no se comunicó con nosotros. Mi nombre es Gonzalo Mena. Y extiende esa, que se le expuse, por favor. Asimismo, pide que se comunique al resto de la universidad que este reconocimiento se hace extensivo a las más de 200 personas que son beneficiadas con los servicios y oportunidades que brinda la Universidad Estatal a distancia dentro del cantón de Talamanca, desde hace un poco más de cinco años. Aprovecha también el espacio para felicitar a doña Lidia Urbina, funcionaria destacada de la UNED 2010, y agradecer a todos los funcionarios que, desde Sabanilla a nivel central, ayudan y colaboran al Centro Universitario de Talamanca para que todo este esfuerzo sea una realidad y que sea beneficiado directamente a las comunidades de Talamanca, y que de esta forma se democratice la educación y se tenga un acceso a esta población indígena. Sin más, agradecerles a todos nuevamente, muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias, Jairo. Premio al funcionario administrativo distinguido, señor Arnulfo Solano González, que por razones de salud no nos pudo acompañar en esta celebración. La señora Maritza explicará perdón por qué se le designó este premio. El funcionario distinguido Arnulfo Solano González, por los años de 1979, don Arnulfo Solano González gestionó la creación de un centro universitario en la zona de Jicaral. Este centro abre sus puertas un 29 de febrero de 1980 en un local propiedad de la escuela de la zona, y se le nombra encargado de dicho centro. Desde ese momento y hasta 1985, el señor Solano trabajó a honor para la institución. A partir de esa fecha, se le nombra con un cuarto de tiempo. En ese periodo, logra conseguir un lote de 592 metros cuadrados, donado por la Junta Administrativa del Colegio de la Localidad, y construye un anexo en su casa para albergar las oficinas del centro y todos los gastos de luz, teléfono, agua, fueron cubiertos por él. En los siguientes cuatro años, de 1986 hasta 1990, don Arnulfo realizó diversas gestiones para preparar el terreno donde se inició la construcción de la primera etapa del edificio del centro universitario que actualmente tiene la UNED en Jicaral. En el 2007, se consigue la creación de un centro comunitario inteligente en el centro universitario de la UNED. Don Arnulfo pone de manifiesto que es posible abrir posibilidades de cambio para proyectar y mostrar a la UNED como una de las mejores conquistas del pueblo. Hoy la universidad está presente en la zona de Jicaral con su centro universitario gracias a la mística, los aportes, esfuerzos y valentía de un funcionario que ha hecho propio la visión y misión de la UNED en su trayectoria de 31 años. Felicidades a don Arnulfo y éxitos. Les solicito a las señoras y señores miembros del Consejo Universitario que por favor se ubiquen contigo al piano para continuar con la entrega de los premios. A las señoras y señores miembros del Consejo Universitario que por favor se ubiquen contigo al piano para continuar con la entrega de los premios. Premio al estudiante distinguido, Rebeca Porras Salas. Por favor, Rebeca, si puedes pasar adelante. Un aplauso a ella, por favor. En nombre de la Escuela de Ciencias de la Educación, también le entregamos un arreglo floral en felicitación por este premio. En nombre de la Escuela de Ciencias de la Educación. Gracias. 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 Gracias a Rebeca y muchas felicidades. Seguidamente las palabras de Rebeca. Gracias. 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 También mi agradecimiento para el programa de educación especial. Doña Gabriela Marín. Doña Gabriela Marín. Doña Leidy Meléndez. Linda Madriz. Muchas gracias por el apoyo que me han dado siempre. Desde que estuve en la comisión y aún después de que ya no esté ahí. Gracias. Gracias. Gracias por Gracias por el apoyo que siempre me ha brindado en estos años de estar en la UNED. Al Centro Universitario de San José, a sus funcionarios que tienen, al cual pertenezco. Alejandra Chinchilla de la Federación de Estudiantil, la vice presidenta. Gracias Alejandra, porque en el tiempo que estuve en la comisión, como representante, no solamente aceptaste los proyectos, sino también te integraste y trabajaste conmigo para llevar a cabo estos proyectos. Y por supuesto, a mis compañeros de la Comisión Institucional para la Equiparación de Oportunidades, a que ya no son mis compañeros, pero seguimos siendo compañeritos, a Iber Rojas, a Juan Pablo Camacho, a don Jorge Calvo, a Dionisio, a don Joaquín Jiménez, a Rocío Chávez, a doña Guadalupe Jiménez, muchas gracias, porque estos logros que se han dado en la universidad han sido por ustedes, por el apoyo que me han dado y es parte también de ustedes. Y por último, yo quisiera dedicar este reconocimiento a los estudiantes con necesidades educativas especiales de esta universidad, que sobresalen no por una discapacidad, sino por su habilidad, por su actitud de proseguir, por el mayor esfuerzo que hacen para lograr sus metas profesionales, que sigan adelante, que vayan más allá de las situaciones y que cualquier sugerencia, observación, el señor rector está a la disposición para recibirla. Ténganlo por seguro. Él es 100% aluente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca, por sus palabras. A nuestros compañeros, Lidia Urbina y Arnulfo Solano, y a los estudiantes, nuestra más sincera felicitación y muestras de cariño por este galardón. Agradecemos también el trabajo realizado a los miembros del jurado, señora Virginia Espeleta, señora Maritza Zúñiga, señor Eugenio Rojas, señor Jaime García, y señor Juan Manuel Blanco. A continuación, se procederá con la entrega de los títulos a los catedráticos y catedráticas de la UNED. Les solicitamos a los mismos pasar al frente conforme se les vaya mando. Catedrática, Lidia Lobo Solera. Gracias. Bueno, gracias. Catedrático Manuel Murillo. Un aplauso por favor. Catedrático Víctor Hugo Fallas Araya. Aplausos. Catedrática Belia Gobaere Vicarioli. Aplausos. 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 Las señoras y señores en mesa principal pueden nuevamente tomar asiento. Seguidamente, escucharemos las palabras del señor Víctor Hugo Fallas, coordinador de la Comisión de Carrera Profesional y representante de los catedráticos. Señor Rector, señores del Consejo Universitario, señores del Consejo de Rectoría, señores jurado premio al funcionario distinguido, colegas y amigos todos. Hoy que se nos entrega el título que nos acredita como catedráticos de la Universidad Estatal a Distancia, me voy a permitir hablar sobre algunas de las inquietudes que tenemos los catedráticos, contrariando a Kant que decía, de nosotros mismos callemos, pues no, o yo digo, que de nosotros mismos hablemos. Brevemente me referiré a lo siguiente, al saber como sumo deseo, al sentido de búsqueda de las respuestas, a la renuncia y a la investidura. Sobre el saber como sumo deseo. El profesor de la universidad en general está comprometido con el saber y con la actualización permanente, pero no sólo es eso, sino que convierte el saber en su más anhelado deseo. Hoy, el búho de Minerva como símbolo del poder de la sabiduría vuela y se posa en estos momentos en las universidades, pues éstas tienen el liderazgo del conocimiento y la humanidad está anclada en la sociedad del conocimiento. Es el catedrático el que tiene el saber como sumo deseo, sumum desiderium sapientia, y que lo expresa la frase del Paraninfo que a la entrada dice, omnibus, omnibus sapientia, el lugar de las mujeres y los hombres sabios. Hoy la universidad consolida nuestro mérito académico en esta búsqueda del saber con este reconocimiento que agradecemos. El intelectual en esta búsqueda de saber no necesariamente encuentra respuestas, sino que permanentemente está buscándolas, haciendo cuestionamientos, porque el sentido de la vida se la da esa inquietud. Del sentido de la búsqueda y de las respuestas. Hoy nos convoca la pasión por el saber a todos los que estamos aquí. Esa personalidad definida por los griegos como filósofos andras, los hombres y mujeres que amamos el saber, que amamos el universo de las cosas que nos rodean y que en nuestras investigaciones y escritos saltamos, trasgredimos, tomamos el pulso de la vida y saltamos de lo más complejo a lo más sutil. Y en ello se nos va la vida. Como en Fedro de Platón, en donde Sócrates vive, del juego de jugar con los discursos, con los planteamientos, pero respetando los reglamentos y poniendo y apostando la vida por nuestra visión como intelectuales. Sobre la renuncia, una característica que siempre ha tenido el catedrático es la renuncia a los prejuicios y a las verdades absolutas, porque su pasión es plantearlo todo. Un dato curioso, para investigar, para analizar, es clara la inscripción que Dante, en la Divina Comedia, vio figurar en la Puerta del Infierno, que a la entrada decía Dejad toda esperanza a los que entréis aquí. Quien quiera realmente filosofar, pensar, deberá de renunciar a toda esperanza, a todo deseo, a toda nostalgia. No debe querer nada, no debe saber nada. Debe sentirse solo y pobre, darlo todo para ganarlo todo. Es un paso difícil de dar, es duro separarse de la última orilla. Esto lo dijo Schelling en las conferencias realmente maduras, intelectualmente de Anglange. Así pues, nosotros hemos renunciado a nuestras preconcepciones, hemos declarado nuestra pobreza para luego encontrar respuestas y con ello, darlo todo para ganarlo todo, ante la investidura. Ante el académico surgen en la historia enemigos que han sido pensadores, pero enemigos de los académicos, así como los amigos. Así como hoy podrían invadirnos actitudes nefastas y otras actitudes bondadosas e imitables. Atacados por muchos, entre ellos Goethe, que decía que el que sabía hacer las cosas las hacía, pero el que no sabía hacerlas las enseñaba. Amados por otros, como aquellos que dijeron que nuestra vocación era santa, como lo manifiestan San Agustín y San Ambrosio, en sus obras El Maestro, que establecen que la profesión del académico no es otra que dar contenido y crear fe en el alumno y en sus palabras. Debemos de escoger los encantos que se esfuman como la verdad, la belleza y la bondad, desechando de nosotros toda soberbia y altanería. Pero Francisco de Quevedo dijo que es más fácil escribir contra la soberbia que vencerla. Pero seguro estoy que siendo nosotros los catedráticos investidos por la universidad estatal a distancia, tenemos un corazón de entrega, un deseo de hacer enamorarse a los demás del conocimiento en sí mismo, el de comunicar la inquietud por el saber, el de saber renunciar a todo prejuicio para encontrarnos con la verdad, de estar entre ustedes como siempre lo hemos estado, como los que servimos, como los que amamos a esta institución benemérita de la educación y la cultura, porque a través de ella también amamos a los demás. Muchas gracias. Gracias, don Víctor. A los nuevos catedráticos, nuestra más sincera felicitación por este galardón. Les informo que el día de hoy también se está realizando el Festival Alternativo del Día de las Artes, organizado por la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Entre las actividades que tienen son un pasacalles, coro, versiones de leyendas, mismos se estarán amplificando en el edificio B y otras se realizarán en los pasillos y edificios de oficinas. Para finalizar, el señor rector realizará el cierre de la sesión extraordinaria pública del Consejo Universitario. Al ser las 11 y 33 de la mañana, nadamos así por cerrada la sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Felicidades de todo corazón a quienes hoy han sido galardonados con los diferentes premios. Buenos días. Gracias a todos por su presencia y los invitamos a celebrar nuestro Día del Bermeritazgo y Galardonados. Quedan cordialmente invitados a un refrigerio en el comedor. Gracias. Gracias. Un minuto. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.